¿Qué se me está llevando? Mire, aquel policía que está ahí, ¿a quién no me dijo? Ese que está ahí, ¿a quién no me dijo? A él, abuso de poder, es un abuso de poder total. Uy, yo aquí trabajo, yo aquí trabajo todo el día, todos los días, todos los días. Y me van a llevar, ¿cómo es por eso? ¿Ah? ¿Cómo es por eso? Que me lleve como delincuente, que se ve en el Google, que se ve en el Google, que me lleve como delincuente. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace? ¿Y usted, paga? No, no, no. No, no, no. ¡Voy a la sola!